Muy buena tarde para todos, saludamos a esta hora a los apostadores del Pijado de Oro. Bienvenidos, este es el sorteo 7104 para hoy 26 de julio del año 2022. Saludamos a esta hora de la tarde los delegados que acompañan y supervisan de gana-gana y lotería del Tolima. Y mucha atención, en este momento juegan las balotas, mucha suerte a nuestros apostadores. 3. Atrévete a ser millonario jugando el acumulado de chance millonario en gana-gana y podrás ganarte desde mil millones de pesos en adelante por solo 5 mil pesitos. También encontrarás acumulados de mil hasta cuatro mil pesos de tres y cuatro cifras. Y el número ganador es 8, 3, 8, 3, 83, 83. Repetimos el número ganador, 8, 3, 83. ¿Es correcto el resultado, señores delegados? Es correcto. Felicitaciones a todos los ganadores. Aprovechamos a esta hora de la tarde para saludar a todos los habitantes del departamento del Tolima. Y recuerden, jueguen su Pijado de Oro en los más de 579 puntos de gana-gana. La red multiservicios de los tolimenses. Una linda tarde para todos ustedes. Gracias.